Come in baby Girl I wanna make sweet love to you Somos los rappers que se entraban en la casa de papel ADB pareja conflictiva como los Zalaguer Otro lunes gris café con Jack novelas policiales No se si optar por un trans o manager Otra vez ves el MC con skill El presidemo gorgon Eleve los obreros del indie Yo me distingo entre masas, no voy de macho ni falcho Soy borracho pero buen muchacho Sigo esperando que el sindicato responda a Cosmos Sigo esperando que los genocidas se mueran todos Arte sanos del verso, bouillard de robots Volteando a Duarte en vivo como Acción Bronson Somos los intrusos en casa tomada En mi mochila armado con Barcelona y su destada Punida ciudadano incómodo, mala compañía Reciclo la botella lanzándolo en policía Extraño mayos en Francia, las tardes de enero Poeta y tintero entre birra y cenicero Estilo sincero, London, Cali, Nalo, Clash Desobediencia civil contra la autoridad Eugenia Vidal, sonríe, lo admite Cada vez que habla si luna fábrica y acaba en planfines Somos los pibes que no presentar a tus padres No luches por tu país, lucha por tus clases Motines, disturbios, asalto, barricada Soñas grabar en Sony, yo quemar la rosada Micros, capuchas, bombas, piquete Arte sanos, los sospechosos de siempre Rimas y arrogancia, vencerá la constancia Se vea, no cambia, arderá como Francia Saludo al policía del pensamiento Hipocresía explícita, siempre al descubierto ADB no se vence, venceremos Sindicalistas no comprenden la lucha del pueblo Lo esencial es invisible al oligarca Hicimos un hueco en el rap, sin trap ni ropa de marca Tranca, un paso a la vez, sé dónde voy No uso remera del chef pa' que sepas en qué lado estoy No soy ejemplo de nadie, tampoco quiero serlo Rap rebelde, proletario, obrero en novecento Insurrectos gatos negros que no respetan La única vergüenza que tengo es la jena No soy un negro del bronc, no me llames nigga Hebrado como enemigo de Steven Seagal Soy un desastre, soy un perdido Pero el G-Hope en Jesús Maya tiene nombre y apellido ADB será lo que será un himno Con un demo de seis temas superamos tu disco Seguiré escupiendo ácido entre micro y diente Mientras un corrupto gana más que un docente Soy el indecente que el burgués desprecia Todo tiene un límite, los caminos conducen a Grecia Botines, disturbios, asaltos, barricadas Soñas grabar en Sony, yo quemar la rosada Micros, capuchas, bombas, piquete Artesanos, los sospechosos de siempre Artesanos del verso, los sospechosos de siempre A quemar toda propiedad privada Artesanos, we are the robots El G-Joven Jesús Maya tiene nombre y apellido Fuego de Octubre, es el disco Fuego de Octubre, es el disco ¡Suscríbete al canal!